Mi tatita que está en el cielo todo el tiempo me bendice Él me da mis frijoles, el papita y mi maíz Agarro mi morralito, mi macheta y mi perrito Y rumbo pa' la montaña y con mis guarachitas voy subiendo Mi nombre es Guillermo Reyes y a todo les causa risa Pero templo de mi tatita yo lo mantengo bien limpio Ya se va Guillermo Reyes el lindito que discriminan Así me quiere mi Dios y que les perdone Mi tatita que está en el cielo todo el tiempo me bendice Él me da mis frijoles, el papita y mi maíz Agarro mi morralito, mi macheta y mi perrito Y rumbo pa' la montaña y con mis guarachitas voy subiendo Mi nombre es Guillermo Reyes y a todo les causa risa Pero templo de mi tatita yo lo mantengo bien limpio Ya se va Guillermo Reyes el lindito que discriminan Así me quiere mi Dios y que les perdone Música 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 Gracias por ver el video.